Saludos, soy Gina Tibán, creadora de arte dulce Martina Pastelería Sustentable. El reto uno de nuestra pastelería es decir adiós al plástico. Es un deber de todos darle una segunda oportunidad a nuestros residuos. En nuestra pastelería no se desperdicia nada. Todos los desechos orgánicos de producción son llevados a nuestra huerta y a nuestra pequeña granja de aves. Nosotros trabajamos con nuestras frutas deshidratadas que elaboramos con un deshidratador solar de forma artesanal utilizando energía limpia. Aquí tenemos una torta hortensia. Es una torta rústica, es de nuestra línea de tortas rústicas. Tiene manzanas y peras deshidratadas. Tiene un traliné de almendras y por dentro va rellena de maracuyá, trufa y crema pastelera. Aquí tenemos unas tortitas que son con chocolate. Van rellenas de fresa, de naranja y de manjar con ganache de chocolate y unos chocatransfer que la hacen lucir maravillosa. Aquí tenemos unos cupcakes y también unas donitas que no pueden faltar en los cumpleaños infantiles. A los niños les encanta. Y la tarta de fresa que va con una galleta de chocolate. Por dentro una crema de chocolate y una crema ácida de limón que hace que tus sabores se neutralicen en tu boca y sea espectacular. Y por último tenemos unas tartas de piña colada que son exquisitas para las reuniones, para los más grandes. Un toque así un poquito más intenso al licor que les va a encantar. Me pueden encontrar en las redes sociales como Arte Dulce Martina por Facebook e Instagram. Y estamos ubicados aquí en la comuna del bosque y hacemos despachos a domicilio. Ya inauguramos. Descubre nuestra nueva web Mercado del Bosque. Te invitamos a revisar nuestro nuevo directorio digital de emprendimientos, servicios, productos de belleza, pastelería, artesanía y mucho más en un solo lugar. Únete tú también visitando www.municipalidaddelbosque.cl.mercado www.municipalidaddelbosque.com